Bueno, desde Dirección de Tránsito tenemos armado como siempre los dispositivos de los operativos de seguridad en cuanto a los feriados largos, lo que es ruta, tránsito vehicular. Mañana 25 de mayo tenemos la cobertura del Gran Alto Patrio que se va a realizar acá en la ciudad, en la avenida Mariano Moreno. Y a eso le sumamos que vamos a estar haciendo todo el desvío, como siempre en los feriados largos, en lo que es el tránsito vehicular por ruta 19 para evitar el desplazamiento por toda la zona sur de turistas que muchas veces el GPS los indica por distintas calles. Y bueno, para tener un ordenamiento del flujo vehicular se va a hacer el desvío desde la rotonda, o sea que viene ruta E52, hacia ruta 19. Bueno, esto vamos a tener guardia desde el día jueves hasta el día domingo, siempre y cuando el clima acompañe, porque bueno, hay que tener consideración que si la ruta o la carpeta asfáltica está mojada, si hay lloviznas o neblinas, no exponemos el personal a que suba a la ruta o a la carpeta asfáltica, porque obviamente puede producir también siniestro, choques en cadena o choques traseros. Bueno, como recomendación, no solamente para los que salgan de viaje, sino para los que circulen por la zona, sobre las rutas, siempre luces encendidas, cinturones de seguridad y respetar las velocidades máximas, que justamente las velocidades tienen un propósito, que es resguardar la vida de todos y de terceros. Tener paciencia, porque bueno, si vamos de viaje a disfrutar, lleguemos a destino y regresemos a casa sanos y salvos, sin exponer el riesgo en las rutas.